... Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy presentamos información sobre cosechadoras. Hablaremos de calidad de agua y comenzamos con una entrevista al médico veterinario Mario Ferrari del CREA Santiago del Estero, Chaco y Formosa que sintetiza una jornada a tranqueras abiertas que se desarrolló en Tintina. Soy coordinador de la mesa ganadera de la región chaco-santiagueña. La región chaco-santiagueña es una zona, como bien dice el nombre, que abarca la región del Chaco argentino, principalmente la del Chaco semiárido. Y básicamente las provincias en las que nosotros trabajamos dentro de esa región son Santiago del Estero en su totalidad y después el centro oeste de Chaco, de la provincia de Chaco y el centro oeste de la provincia de Formosa. Dentro de esa zona hay varios grupos CREA y esos grupos CREA a su vez tienen actividades agrícolas, tienen actividades ganaderas, actividades mixtas. Y entonces nosotros organizamos lo que se denomina mesas de afinidad. Entonces yo soy coordinador de la mesa ganadera de la región chaco-santiagueña. Esta jornada de tranqueras abiertas, justamente el nombre lo dice, es una jornada donde asisten productores CREA y no CREA. Y bueno, esta jornada fue abierta, fue el 8 de noviembre, en un campo en la cercanía de Tintina, Santiago del Estero. Y bueno, este campo aquí en Tintina, que es del establecimiento agropecuario Don Emilio. Esta jornada tuvo varias charlas técnicas. Una de las que me tocó presentar a mí es decir cómo producimos en la región chaco-santiagueña. Y acá lo que planteamos justamente es no hacer una actividad selectiva para productores grandes, sino que todo lo que se mostró en todas las charlas, lo pueden aplicar en cualquier establecimiento y cualquier perfil económico que pueda tener el productor. Y bueno, esta jornada no tuvo costo. Al integrarnos a la comunidad significa que los productores puedan transpolar o aplicar todo lo que él CREA, en todo lo que él CREA está trabajando, investigando. La charla que di yo, que fue en conjunto con el médico veterinario Roberto Jume, fue cómo producimos en la región chaco-santiagueña. Y entonces lo que yo mostré fue que al ser esta región tan extensa, muchas veces se diferencia la producción de la provincia de Santiago del Estero con la provincia de Chaco y de Formosa, ¿no es cierto? Si bien en Santiago del Estero la mayoría de la producción se hace sobre gato en pan y pasturas implantadas, cuando nos vamos a Chaco y Formosa, tiene más relevancia el aprovechamiento de los campos naturales y en parte pasturas implantadas, viendo que en los campos que estamos ocupando para hacer ganadería en Santiago del Estero, tienen mejores índices reproductivos, por ejemplo, de preñés y de estete, que más al norte que en Chaco y Formosa. En la provincia de Santiago del Estero la ganadería se sigue desplazando, como en todo el país. Se está corriendo la ganadería hacia áreas más marginales. Otra cosa que vimos es que el promedio de los productores CREA está por encima del promedio de la producción de los productores que no son CREA, muy por encima. Por ejemplo, te doy un dato que los porcentajes de destete de la región Chaco-Santiagueña en promedio son del 50%, y nosotros en el CREA estamos en el 65-70%. Eso se logra a través de, digamos, de una metodología de trabajo que tienen los grupos CREA, donde los grupos CREA tienen un asesor CREA y un grupo generalmente formado por 10 o 12, 13 miembros que hacen una reunión mensual. Entonces, en esa reunión mensual se vuelcan todos los datos que el productor CREA ha ido, que tiene y que quiere mejorar, y con el trabajo mancomunado del asesor CREA, del grupo CREA y de los técnicos que trabajan en ese establecimiento y del capital humano que tiene ese establecimiento, con un trabajo de capacitación permanente y de análisis de datos, nosotros logramos irnos superando. También tenemos que tener en cuenta que en los CREA se trabaja mucho sobre la capacitación del capital humano. En la ganadería los insumos que se utilizan son bastante pocos, ¿no? Más que insumos se habla de procesos, ¿no? Hay que decir que la ganadería se sustenta siendo un buen productor de pasto, o sea que el productor ganadero antes de mirar las vacas tiene que mirar cómo produce el pasto y qué cantidad de pasto tiene y en base a eso ajustar su carga y también ver qué tipo de animal va a usar adaptado al medio subtropical donde estamos inmersos. Aquí se trabaja con pasturas implantadas de Gatompani y en algunos lugares se usa también bastante el Bufelgras. Se trabaja con las razas sintéticas conocidas como el Bráfor, el Brangus, el Bosmara. También se está incorporando Cénepol. Se va buscando cada vez más adaptar, que la hacienda sea adaptada y con eso elevar los estándares productivos. Y entonces se recorrió el campo y se hicieron una parada donde se explicó el destete precoz y después se hizo otra parada y cómo se hacía para utilizar racionalmente el pasto, midiendo las raciones, midiendo los tiempos de ocupación y después sacando conclusiones. Y también te quería, para cerrar esta nota, te quería un poco comentar la liquidación de vientres fue muy importante. Tan es así que en octubre se fue récord en liquidación de faena de vaquillonas. No llegando a esa liquidación del 2009-2010, pero sí casi acercándose la cantidad de animales que se encerraron en los corrales fue muy importante. Entonces lo que estamos viendo que los corrales tienen un millón ochocientas mil cabezas encerradas al primero de noviembre. O sea que la carne no va a faltar diciembre, enero, febrero. Hay una corrida, digamos, que sube el precio del gordo y a la par va subiendo el precio del ternero y el precio del maíz. Entonces hoy los encierres son casi todos encierres de corral y con eso abastecemos gran parte de la producción. Entonces nunca se llega a equiparar esa cuenta para el filotero, para el que encierra, para que los números le den positivos. El mes pasado se perdieron los corrales, sesenta y cinco mil pesos por cabeza, aproximadamente setenta kilos, setenta kilos de vivos. Estamos en el límite del consumo, viste, que son cuarenta y ocho kilos de carne por habitante. ¿Qué va a pasar el año que viene? Se está pronosticando que va a haber trescientas cincuenta mil toneladas menos de producción. Sí sabemos que puede haber un millón trescientos, un millón quinientos menos de cabezas de terneros destetados y sabemos que las vacas iniciaron el servicio con un punto menos de condición corporal. Las apariciones estuvieron más atrasadas este año, en treinta días y lo que vemos que las preñeses del dos mil veinticuatro van a ser a lo mejor inferiores, con pesos de destete inferiores. Entonces, sabemos que la producción va a ser menor, pero todavía no nos dimos cuenta de cuál va a ser la magnitud de todo ese proceso. Ahora, afortunadamente, llegaron las lluvias que no llegaron a todos lados iguales. Hay lugares en el norte que recién empezó a llover la semana pasada, entonces también las lluvias se hicieron demorar. Creemos que estamos atravesando una fase de niño donde las lluvias van a ser abundantes, pero vinieron un poco tarde para algunas zonas. Creo que ahora las expectativas productivas van a ser mejores y también trabajar sobre tres pilares que el mundo está demandando, que son la trazabilidad, el mundo que nos pide trazabilidad, saber qué es lo que come, nos está pidiendo que seamos sustentables, o sea, dónde están asentadas esas producciones en sistemas sustentables y también estandarizar la calidad de la carne, cosas que la Argentina está trabajando sobre todo eso. El INTA ha desarrollado un collar que permite el monitoreo de caprinos y ovinos. El ingeniero agrónomo Ariel Herrera comenta detalles de esta novedad tecnológica. Un collar GPS LORA es un dispositivo desarrollado por INTA y la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA lo que te permite es monitorear ganeado en tiempo real a través de vos lo configurás a un tiempo determinado de frecuencia de toma de datos, por ejemplo, cada 10 minutos, cada 10 minutos el collar se prende, toma señal, guarda señal y te la envía mediante una red LORA. La red LORA lo que hace es que permite mandar información, pequeños paquetes de datos a largas distancias, por ejemplo, con una antena en el campo podés tomar datos hasta 10 kilómetros desde la antena. Este es un desarrollo surgió por investigaciones de comportamiento animal en la zona de Catamarca La Rioja ante la necesidad de tener datos y a la hora de importar era muy caro, empezamos a buscar la alternativa de desarrollo. Este desarrollo está en un adecuado avance, se puede mejorar mucho, pero lo más importante es que, por ejemplo, tenemos un sensor GPS que para la zona área semiárida, donde no hay mucha nubosidad, donde no hay cobertura vegetal elevada, funciona muy bien. Pero, por ejemplo, para una zona más húmeda, donde tenés mayor nivel de nubes, mayor cobertura vegetal, se puede sacar ese dispositivo, ese sensor de GPS y se pone uno de mayor costo y funciona perfecto. Una de las cosas que buscamos es que sea versátil, que los usuarios puedan armar y desarmar según la necesidad. No es lo mismo la necesidad que tenemos en Catamarca La Rioja que quizás en Patagonia o quizás en el NEA. Y eso es lo que buscábamos con este desarrollo. Actualmente se lo desarrolló mediante un convenio de INTE y la facultad se lo usa para evaluar el comportamiento en razas, por ejemplo, la raza criolla argentina versus una raza testigo, donde la idea es ver si la raza criolla versus la raza más comercial tiene un efecto o un impacto menor sobre el ambiente. Hoy por hoy nos importa mucho producir, pero producir conservando. Entonces este collar se lo ponemos a vacas angus, a vacas criollas y le hacemos preguntas como por ejemplo ¿cuál es la distancia que recorre un animal versus el otro y en diferentes épocas del año? ¿Cuántas veces baja la aguada una raza versus la otra? ¿Qué zonas del potrero recorre una en relación a otra? Y eso es importante ¿por qué? ¿Por qué nos interesa saber eso? Como sabemos el cambio climático ya está ocurriendo, también sabemos que la precipitación hoy por hoy es muy variable no solo en cantidad sino en el momento que ocurre. Entonces tener animales que potencialmente pueden ser más amigables con el ambiente como puede ser la raza criolla en relación a otra nos interesa y nos interesa mucho. Entonces ante un escenario donde cada vez las condiciones climáticas están cambiando tener un animal que sea más rústico a la hora de producir carne es fundamental para nosotros y en esa línea estamos trabajando y estamos obteniendo resultados muy buenos no solo desde los GPS sino desde la parte de la producción animal con un ganado adaptado a la región. El ingeniero en recursos hídricos Mario Bazán-Nikish del INTA Reconquista es referente a nivel internacional sobre el manejo de agua para diversos propósitos. A continuación se refiere al uso del agua en general y a un reconocimiento que recibió por su trayectoria. La Academia de Ciencias Agronómicas y Veterinarias enmarca hay un premio se llama Ingeniero Agrónomo Antonio Prego que es una es una persona que trabajó toda su vida en pos de la conservación del suelo y del agua y ese premio lo otorgan cada dos años a una entidad o a una persona que tiene esa impronta de que toda su trayectoria ha trabajado dentro de esos parámetros digamos en el caso mío dentro de agua ellos analizan desde un inicio hasta la actualidad digamos la trayectoria y dicen bueno en función de este tipo de trabajos que se vinieron realizando por eso se otorga se otorga ese premio precisamente desde el año 94 arranqué en la Experimental de Santiago del Estero y mi impronta siempre fue trabajar junto al área de extensión con las familias de productores creo que en toda Argentina en gran parte de Argentina y especialmente en Santiago y en la Experimental de Reconquista ha sido trabajar fuertemente con todo el área de extensión porque creo que eso el equipo interdisciplinario hace que se dé una respuesta lo más ajustada posible en función de las idiosincrasias en función de los ambientes ahí se le dio el mayor sentido en cuanto a la utilización del agua para propósitos múltiples es decir dar respuesta con agua segura para las personas para las huertas para los riegos concentrados para los animales de todo tipo así como estamos acá en Reconquista en el área de investigación en producción animal en los otros lugares también es decir todo tipo no solo de ganadería vacuna me refiero sino de cabras cerdos todo gallinas hay tres tres partes de poder dar respuesta con lo hídrico una es la cantidad la otra la otra es la calidad y la otra es la oportunidad que esté disponible durante todo el año en gran parte de la Argentina las lluvias se concentran en el verano y hay una parte importante del otoño invierno y parte de primavera que los sistemas tienen que aguantar digamos para que vuelva a llover y se vuelvan a recargar los acuíferos se vuelvan a recargar las represas los aljibes y demás yo con un forraje puedo tener alfalfa puedo tener gatón pani puedo tener una variedad de situaciones o de sustituir una cosa con otra al agua no se las puede sustituir y la necesitamos con la calidad suficiente según las determinadas demandas que existan no es lo mismo el consumo humano no es lo mismo el riego dependiendo de los cultivos y no es lo mismo la producción animal dependiendo las diferentes especies que tengamos yo creo que uno de los principales saltos de calidad que se produjo y no solo desde el INTA sino interinstitucionalmente también fue manejar estratégicamente el agua de lluvia complementada con el agua subterránea eso el tema de diseñar represas de recargar acuíferos de utilizar energías renovables para el bombeo de realizar un bombeo adecuado incluso con la recarga de acuíferos con agua de lluvia eso nos dio un resultado espectacular y no es algo solo del INTA y no es solo de porque es del área de extensión del INTA del área de investigación del INTA del Instituto Nacional del Agua del gobierno provincial es decir tenemos varios organismos que estamos trabajando sobre un mismo objetivo y algo que no es menor el tema de los escales es decir los sistemas de captación de agua de lluvia para el consumo humano con diversas tecnologías de poder construir las cisternas los depósitos con determinadas para eso nos capacitamos también hemos ido al exterior a formarnos con formaciones de posgrado para dar una respuesta acertada y con eso hemos capacitado muchísima gente a nivel nacional de cómo realizar estos sistemas pero algo que sí escapa un poco de la función eminentemente técnica digamos de las gestiones del agua técnica es la posibilidad de haber participado y coordinado un equipo técnico interdisciplinario de los bajos submeridionales santafesinos conformados por ministerios de gobierno por todas las entidades agropecuarias por los organismos de ciencia como el INTA como el INA como el INTI y también las universidades con sus diversas facultades facultad de agronomía de veterinaria la facultad de ciencias hídricas todo el territorio unificado analizando una propuesta de un plan integral porque al equipo técnico se le da otra impronta cuando se hace la propuesta de un plan integral pero a nivel región de todos los bajos o sea incorporando a Santa Fe a la provincia a lo que le corresponde a Santiago del Estero y al Chaco una cosa que era impensada años atrás y que hoy la estamos concretando porque tener un plan integral de manejo de todos los recursos naturales propuesto y consensuado por las tres provincias por el gobierno nacional actualizado a las situaciones actuales la verdad que es un lujo poder disponer de esa herramienta de un plan para saber qué hacer y qué no hacer en función de los diferentes ambientes que tenemos en las tres provincias incluso en nuestra provincia tenemos como cinco o seis ambientes diferentes y en los cuales también hemos trabajado durante estos últimos años para saber o para podernos de acuerdo qué hacer y qué no hacer en esos ambientes el mejor rol que puede cumplir un ingeniero en recursos hídricos es trabajar en equipos interdisciplinarios ¿por qué? porque eso eso es para cualquier para cualquier profesional hoy en día es indispensable poder tener las distintas miradas académicas para complementarse y poder dar una respuesta integral al problema que está en ese momento que se está produciendo El técnico José Silva que pertenece a la firma Grosso Tractores concesionario New Holland presenta información sobre cosechadora CR790 Bueno atrás a mi espalda tenemos la nueva CR790 denominada Intelligent por el sistema que tiene inteligente de hacer regulaciones automáticas las mismas regulaciones cuentan se realizan a través de los sensores que tienen las mismas funciones la regulación consiste en la velocidad de los rotores tenemos en los que son las aperturas y cierres de zaranda aperturas y cierres de camisa la misma hace regulaciones dependiendo del cultivo que estamos haciendo y de que tan esforzado estemos trabajando la regulación es automática la hace ella sola siempre y cuando tengamos activado el botón de Intelligent para primero antes que nada para hacer que la máquina funcione en óptimas condiciones ahí lleva sus respectivas calibraciones tanto de zaranda como de camisa de velocidad de rotores todas esas calibraciones que hay que hacer anteriormente a la cosecha para la descarga del tubo habrán visto que tiene en la punta un pico el mismo se puede regular desde adentro de la cabina con sus teclas tanto lo puedes regular como para afuera o hacia adentro y el mismo antes de usar lleva su calibración y a la hora de ir en viaje el tubo se cierra para que no haya pérdidas de grano nosotros como agente oficial de New Holland Grosso Tractores ofrecemos el servicio de postventa pueden pasar por ruta 34 kilómetro 223 llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural los invitamos a que visiten nuestro canal de Youtube Bertotti Producciones gracias por acompañarnos para que no nos vemos la próxima ¡Gracias!